Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy of Zelda Bueno, si me veis con un poco más de rojo en la cabeza Es porque ya por fin, después de hace muchos años Me he vuelto a tiñer el pelo de rojo Y bueno, quitando eso a lo que íbamos Ya veis que esta vez he puesto música Me apetecía poner música de Black Clover De fondo Mientras decíamos esta noticia Es una noticia que dije Bueno, a ver, voy a avisar Porque a lo mejor la gente aún no se ha dado cuenta de una cosa Es por los mil suscriptores Muchísimas gracias Ahora somos mil treinta y estamos contentísimos Gracias a vosotros por haberos suscrito al canal Hemos conseguido una cosa extra Que nos ha dejado ya YouTube Vamos a verlo ahora Que es usar la comunidad Esto antes no lo podíamos usar Porque no teníamos suficientes suscriptores Y ahora ya podemos Y ya desde hace un tiempo Os voy a decir desde cuándo Desde hace dos semanas Ya podemos publicar aquí En la comunidad Y ya he escrito tres veces Diciendo las cosas que andamos haciendo Y demás Con imágenes Ya veis He hecho también el anuncio de verano Y dije bueno Voy a ver si la gente se ha dado cuenta Porque a lo mejor no os habéis dado cuenta Es normal No estáis acostumbrados a que Escribamos en la comunidad Hace dos semanas que podemos hacerlo Y antes no podíamos Pues gracias a vosotros por suscribiros Y bueno Os voy a decir uno de los anuncios que he publicado Lo de verano ya lo sabéis Que en verano suelo estar de vacaciones Entre casa y playa Así que O no hay vídeos O suelo haber muy poca influencia De los que suelo subir yo Lo demás ya lo tenéis todo en comunidad He hecho dos anuncios Que os explican todo Y lo que andamos haciendo esta temporada Recuperando seis y todo Vale Pues tenemos planeado Por los mil suscriptores Hacer Como una sorpresa Un vídeo Con los mejores momentos del canal Seguramente hagamos cambios Como en el vídeo de presentación No sé si en el banner O en el icono Tiene pensada y tal Algunas ideas También las camisetas Que hace dos años Habíamos hablado de ellas Pero al final nunca nos animamos A lo mejor ahora sí Pero claro Nos va a llevar tiempo Con lo del vídeo La sorpresa del vídeo Vídeos Ya veremos A ver Que os tenemos preparado Más que nada Porque nos tenemos que revisar Un montón de listas de reproducción Y vídeos antiguos nuestros Para buscar los mejores momentos Y cosas así Por eso Para que tengáis Paciencia Porque lo hemos dicho Pero Ya ha pasado dos semanas Desde que lo hemos dicho Pero Es que a ver Es que Yo ya me he visto Cuatro listas de reproducción Es un Bastante Largo Revisar Todas las listas De reproducción Pero bueno A ver si por lo menos Antes de verano Ya podemos Agradeceros Lo de una manera divertida Haberos Suscrito al canal Celderitos Pues era eso Quería avisaros De los de la comunidad Por si No os habíais dado cuenta Pero bueno También Quería deciros Que Gracias a esto Podéis hablar Más directamente Con nosotros No solo En los vídeos Lo que a mi me gusta De la comunidad Es que podemos hablar más Así que Si queréis hablarnos En cualquiera De los anuncios Si queréis Que hagamos Encuestas De alguna cosa Pues nos lo vais diciendo Por ahora Yo estoy recuperando juegos Ya lo he dicho Pero si Quieres que hagamos Alguna encuesta De alguno De los juegos O alguna cosa Que Este en la lista Del drive Y le tengáis más ganas Pues cambio el orden De la lista De grabación Que tampoco me importa La verdad Ahora estoy grabando Varios juegos Al mismo tiempo Y estoy consiguiendo Subiroslo todos En un orden así Concreto Aunque cuando llegue julio Ya va a ser más rollo Y en agosto Porque no voy a estar Siempre en casa O cuando esté en casa A lo mejor Estoy con los colegas Porque al ser vacaciones De verdad No tienen más tiempo Tenemos más tiempo Y tenemos más ganas De descansar Siempre uso verano Para descansar La verdad De todo el año En algún momento Tenemos días sabáticos O que nos volvemos Más perezosos La verdad Pues bueno Aparte de que tengo Bastante lío Ya en septiembre Tengo un examen De las oposiciones Y así que imaginaos Por eso también Estoy liada Y no siempre grabo Aunque Estas temporadas Estoy consiguiendo Teneros varios Pues bueno Era eso Avisados de la comunidad Que podéis hablar más Con nosotros Gracias a ella Que podéis dejarnos Mensajitos Yo de vez en cuando Miro a ver Si alguien me comenta algo Y nada Lo de siempre Si tenéis alguna duda De alguno del juego Ya sabéis Me preguntáis Lo de las guías Y demás Y no sé Nada Nos vemos En los juegos Chicos En TheFox Adiós Adiós